sin límites sin barreras y rompiendo moldes así son ellas las mujeres leonesas cada vez más protagonistas en el mundo empresarial gerentes directoras fundadoras y sobre todo emprendedoras cada una con un motivo diferente con apoyos o sin ellos han sabido llevar su pasión a lo más alto y convertirse así en un ejemplo para toda una sociedad que cada día comprueba que las mujeres valientes no tienen límites trabajo ilusión y mucho esfuerzo que les han llevado a convertirse en verdaderos ejemplos de éxito para toda una sociedad 20 mujeres que han roto moldes en león 20 proyectos con mucho talento y aquí sus 20 historias hace tres años la maternidad me empujó a dejar la empresa privada y lanzarme al mundo empresarial hoy dirijo mi propia agencia de marketing y mi principal logro es ser dueño de mi tiempo y responsable de mis éxitos decidí arriesgar y dedicarme a lo que más me gusta cuando tienes tu propia empresa es 24 horas pero cuando tu trabajo es tu placer no es trabajo aunque soy ingeniera cuando decidí estudiar el fab academia hace siete años pensaba que no iba a ser capaz de superar ahora mentoriza estudiantes de más de 10 países cuando tenía cinco años me divertía montando mis casas y apartamentos con lego con 26 fundé mi propio estudio de interiorismo y ocho años después soy feliz ilusionando a mis clientes con mis proyectos llevo 30 años formando personas en el mundo de la moda que es mi pasión siempre les he transmitido que con constancia y esfuerzo todo se puede conseguir para mí el éxito ha sido vivir de acuerdo a mis ideales fundé mi estudio hace 20 años y en este tiempo he podido llevar a cabo la construcción de múltiples espacios para habitar desde los hogares de más de mil familias hasta la restauración del palacio de gaudí llevo cuatro años con mi proyecto personal y más que empresaria me considero afortunada por hacer lo que me gusta la inteligencia emocional es mi pasión y por eso llevo seis años acercándola al mundo educativo alumnos profesores y padres a través del coaching y la pnl educativa hace 17 años que empecé a crear bonitas sonrisas y justamente este año se cumplen 10 desde que me decidí a abrir mi propia clínica dental desde hace cuatro años cada día surgen de nuevos retos lo mejor de todo es encontrar el equilibrio entre lo personal y lo profesional en mi caso ayudando a las empresas a llevar a cabo sus proyectos desde hace mucho tiempo me dedico a poner en valor el patrimonio cultural intento hacer más accesible el arte la historia y nuestra cultura todo esfuerzo da su fruto este año he conseguido una estrella michelin elegí ser autónoma para poderme permitir vivir varias vidas dentro de la única que tenemos ser autónoma me ha dado la posibilidad de que mi empresa evolucione a la vez que lo han hecho mis inquietudes y mi situación personal lo más bonito de ser empresaria es ir desde la pasión hasta el emprendimiento pasando por el hacer feliz a mis clientes cada día con mi trabajo desde hace más de tres años llevo acercando a los consumidores de león los mejores productos agroalimentarios de la provincia y facilitando espacios de conversación entre productores y consumidores más que empresaria me considero profesional multitarea soy aparejadora interiorista fotógrafa de arquitectura y dentro de un mes madre me encanta mi trabajo soy trail runner escaladora y me apasiona la montaña y la naturaleza soy empresaria desde hace 25 años dirige una residencia universitaria y mi mayor logro ha sido conseguir que mis residentes se sientan como su casa y por supuesto la mayor ventaja ser mi propia jefa mi proyecto nace en 2012 soy la primera mujer a cargo de un taller profesional en españa ahora más que nunca el mundo cambia cada día por ello la clave del éxito radica en la innovación y en la versatilidad cada día es un reto distinto que hay que afrontar desde los cuatro años hasta los 99 y